El Hotel AC de la capital alcarreña acogía este lunes una comparecencia muy esperada en Guadalajara. Y es que tras conocerse el pasado viernes la ubicación final del almacén temporal centralizado en la localidad conquense de Villar de Cañas, se había creado un interés especial por saber la opinión al respecto de Juan Pedro Sánchez, alcalde de Llebra, localidad guadalajareña que se posicionó como una de las candidaturas más firmes para acoger la instalación nuclear. Sánchez, acompañado por miembros de su equipo de gobierno y el presidente de la Asociación de Municipios en Áreas Concentrales Nucleares, explicaba con pesar que Llebra cumplía sobradamente con los requisitos necesarios para albergar el ATC. Según sus palabras, había consenso ya que indicaba que de los 16 municipios de la comarca, 13 apoyaban su candidatura. La candidatura de Llebra era sólida, siendo técnicamente idónea y contando con un amplio respaldo social. Personalmente, quiero hoy, una vez finalizado este proceso de elección, agradecer a todas las personas, instituciones y medios de comunicación que han apoyado nuestra candidatura. Ellos sí supieron entender que la oportunidad de nuestra comarca pasaba por una apuesta especializada como el ATC. Oportunidad de desarrollo que decía ha pasado de largo y que, en su opinión, pesará mucho en la comarca en un plazo de unos cinco años. Aún así, señalaba que seguirán buscando alternativas para su municipio, incluido en una zona que, a su parecer, se paralizará totalmente en el año 2015, momento en el que concluirá el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera. Vamos a seguir trabajando para encontrar alternativas de desarrollo para nuestro municipio. Cuando en 2015 se complete el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera y los residuos sean trasladados al ATC, nuestra zona quedará totalmente desindustrializada y sin alternativas económicas de futuro. Hoy, los parados de la provincia de Cuenca están de enhorabuena, ya que se abre ante ellos un nuevo escenario de oportunidades, a diferencia de los más de 20.000 parados de la provincia de Guadalajara, que ven cómo esta instalación va a parar a escasos kilómetros de su provincia sin reportarles beneficio alguno. En cuanto a su sentimiento personal ante la decisión tomada por el nuevo gobierno central de Mariano Rajoy, reconocía que no están contentos, pero sí muy satisfechos con la labor realizada. Ni el alcalde, ni su equipo de gobierno, ni la mayoría de los vecinos de Llebra estamos contentos, pero sí que estamos satisfechos con la labor que hemos hecho. Nosotros nos hemos entregado en cuerpo y alma por una causa que creíamos justa, y bueno, el tiempo, pues digamos que a cada uno nos pondrá en su sitio. Probablemente a corto plazo muy poco se podrá ver, pero yo estoy convencido que dentro de cuatro o cinco años esto va a ser una pérdida tremenda que la vamos a echar muchísimo de menos. Por su parte, Francisco Moreno, como presidente de la AMAC, también reconocía no estar contento con la decisión final, ya que hubiese preferido que fuese Llebra quien contara en un futuro con la instalación. Explicaba que en la próxima comisión directiva extraordinaria de la AMAC valorarán esta decisión como único punto del día, analizando las razones que ha podido tener el gobierno central para elegir finalmente a Villar de Cañas y no a Llebra para albergar el ATC. Así habrá valoración, análisis y conclusiones, pero no recursos para cambiar el rumbo de la decisión tomada. Sería una insensatez intentar que se diese marcha atrás a todo esto. Probablemente analizaremos esto, expondremos nuestras quejas, porque siempre se ha trabajado desde esta asociación en una línea de tener unos candidatos integrantes de AMAC. Así se hizo, se planteó a Llebra y a ASCO como candidatos. Tenemos el convencimiento de que técnicamente cualquiera de los emplazamientos de estos cuatro que se barajaron en los últimos tiempos, técnicamente es perfecto. El alcalde de Llebra incidía especialmente en dar la enhorabuena al municipio de Villar de Cañas y a la Diputación Provincial de Cuenca, así como a la presidenta regional, María Dolores Cospedal, que a su parecer ha conseguido para su comunidad autónoma una instalación que fomentará un amplio y sostenido desarrollo. Sin olvidar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que considera que ha sido una decisión importante y valiente que el nuevo Gobierno Popular ha tomado sin dar rodeos.